hola qué tal volvimos otra vez con un nuevo juego de rainbow como podemos ver es demasiado bueno excelente lo pueden jugar también en la pc así como en android demasiado fino el vídeo señores se lo recomiendo el juego no tiene que dejar que te atrapen si te atrapa rainbow pierdes bueno comenzamos como tal acá comenzamos bueno nuevo juego qué linda imagen qué lindo fondo qué lindo comienzo y comenzamos comenzamos aquí estamos nosotros en este caso estamos todo todo es online por si acaso es online yo coloqué la bandera de perú porque estoy en perú y bueno mi nombre de página oficial de youtube es de millones game por si que me quieren seguir se suscriben lo que le quieran de alai le dan like y estamos activos para mis seguidores estamos activos señores estamos activos acá les muestro este juego y también lo voy a si quieren jugarlo en caso de que lo quieran jugar le voy a dejar en la descripción ok para que puedan jugarlo y así divertirse aquí voy corriendo con la cajita esto se trata de pasar la misión en este caso hay que colocar la cajita no hay que dejarse agarrar de rainbow porque te destroza y ahí si es verdad que no la cuentas y bueno no solamente de raíz va muchachos también ahí está el otro también que es muy muy malo acá se trata de ganar y no perder ganamos ok seleccionamos pasamos al otro nivel pasamos al otro nivel y bueno aquí ganamos le damos ok comenzamos en el otro mundo aquí hay que colocar unas pizza pizza aquí está no hay que dejarse agarrar no hay que dejarse agarrar porque si no perdemos así que ay me agarró rainbow no puede ser bueno continuamos continuamos aquí estamos aquí estamos otra vez agarramos la pizza se va a acabar el tiempo hay que hacer una selección hay que seleccionar tantas pizzas en tanto tiempo y bueno para poder pasar al otro nivel pero muchachos yo lo voy a ser sincero de corazón este mundo está difícil lo he intentado como 30 veces y en la 30 veces que lo he intentado no puedo pasarlos amigos a ver si ustedes los pasan señores el día que ustedes lo pasen me comentan y me dicen qué sucede más allá del juego porque no puedo pasarlo no lo puedo pasar está muy difícil señores muy muy difícil aquí voy bajando está rainbow me encuentro con rainbow otra vez no me deja agarrar la pizza me quedan cinco segundos cuatro segundos tres dos uno no puede ser se acabó el tiempo comparte dale like si te gustó el vídeo saludos a todos los países que me ven no lo puedo pasar el vídeo saludos a todos los países que me quedan